Laneador Rópez y su rival en su gran debut profesional, señoras y señores de la Ciudad de México, Juan Pablo, Vivi Romero. Laneador Rópez y su rival en su gran debut profesional, señoras y señores de la Ciudad de México. Laneador Rópez y su rival en su gran debut profesional, Juan Pablo, Vivi Romero, señoras y señores de la Ciudad de México. Hay boletos, no se vayan.